Tradición de tradiciones Santa María Ostuma, distrito del Departamento de la Paz, se caracteriza por mantener vigentes cada una de sus tradiciones. Y nosotros estuvimos presentes en las reconocidas palancas, una celebración a la Santa Cruz que, según nos comentan, lleva muchísimos años realizándose. Cada 31 de mayo las comunidades ostumeñas unen fuerzas para preparar estas palancas, las cuales llevan diferentes frutos de temporada, como la piña. Pero también cocos, guineos, sacos de abono, bebidas y lo que se les ocurra ponerle. La tradición consiste en cargar estas enormes palancas por las calles del pueblo. Al menos 20 hombres participan en la carga de cada una de ellas. Durante el recorrido se puede disfrutar de música y baile de los enmascarados, que son parte de la alegría de esta celebración. De la Santa Cruz. Es fiesta de la Santa Cruz. Entonces, por ese hecho es que ya viene de hace como 200 años y no se quiere dejar morir, pues, porque es algo de la iglesia realmente. Y así se va sobreviviendo con personas altruistas, que agarran la tradición porque no es fácil realmente. Es algo que conlleva mucho trabajo, mucho gasto. Entonces, esas palancas las recogemos, las reconcentramos en un solo lugar. Y el día de mañana, ya llega la gente, disfruta y todo. Y ya el que quiere agarrar una, la agarra con el compromiso de darle al siguiente año igual o mejor. La invitación a todas las personas aquí, tanto local como de afuera, que se acerquen por estos días. Muy bonito, les va a gustar realmente. Y no digamos mañana, este día en lo que es la mayordomía, se pueden acercar donde se está realizando la cofradía. Ahí hay comida hasta para todo el que llegue, todo el bienvenido. Uno de los sitios más populares para poder apreciar la tradición es en la comunidad San José Carrizal. Este día también se puede visitar las cofradías, donde la mayoría de participantes son mujeres que trabajan elaborando los tamales y mucha comida para ese día. Esto para compartir con los cargadores de las palancas, pero también con quien desee formar parte de esta interesante tradición. Y aquí está lo que se realiza es desde el primero de mayo, principalmente los rosarios, ya el final de mes, por lo menos ayer 30, ahora 31. Estamos en lo que es elaboración de tamalitos, el almuerzo para los cargadores, para todo el público presente, ¿verdad? Y en la noche el santo rosario, mañana a las 9 de la mañana la santa misa. Y posteriormente entregaría yo la mayordomía a otro nuevo mayordomo. Participando aquí las personas, sabemos quizás unas de 30 a 40 personas, porque aquí están unas y otros andan ya en la recogida de palancas. Yo invito a todo el público en general que se hagan presente aquí a Santa María Ostuma, al barrio Candelaria, a celebrar lo que es la tradicional jalada de palancas hacia la Santa Cruz. Las palancas de Santa María Ostuma son una de las pocas tradiciones que aún se celebran con mucho orgullo por parte de sus habitantes. Si usted desea conocer más de ellos y formar parte de esta tradición, recuerde que se realiza cada año el día 31 de mayo. Para este es El Salvador, Brenda Granados.